La tarde de este viernes un hombre al parecer propietario de un yonque fue asesinado. El yonque donde ocurrió el asesinato está ubicado hacia la salida Valparaíso a unos 500 metros de las instalaciones de seguridad pública. Tirado con varios impactos de bala, acaba un hombre cuyos generales se desconocen. Policías de los distintos órdenes de gobierno llegaron a custodiar el lugar. Mientras que paramédicos de la red de emergencias médicas de Zacatecas llegaron al lugar y revisaron al hombre. Desafortunadamente la víctima ya no contaba con signos vitales. Tras este homicidio, la Fiscalía General de Justicia en el estado abrió una carpeta de investigación. En Fresnillo Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas. En Fresnillo Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas.